Hola a todos, mi nombre es Stick, como ya sabéis, y hoy quiero dedicaros una canción ya que se acerca una fecha muy bonita y con mucho amor que menos que yo dedicaros una canción a toda la gente que me ve todos los días, que me apoya y sobre todo de estar mucho tiempo practicando para tocar esta canción pero necesito ayuda de mí mismo porque yo solo no puedo Así que todo el mundo atento, subí de volumen y espero que esta canción os llene de alegría como a mí me ha llenado hacerla para vosotros Ahí va Como he dicho antes, aparte de mi instrumento, necesito ayuda de mí mismo Así que démosle paso a Stick número 2 y Stick número 3 que me van a ayudar para tocar esta canción Buenas tardes a todos 3, 2, 1 Espero que os haya gustado Y para toda la gente que diga que es mentira, que es playback Pues sí, la verdad que lo es, lo siento Pero es playback Realmente lo único que hemos sido capaces de tocar durante 4 meses Practicando es lo siguiente No tío, si no, era, era la, la, no si No se puede tocar en grupo tío, esto es imposible Como habéis visto, el espectáculo siempre está garantizado aquí en el canal Lo siento por toda aquella persona que sepa tocar un instrumento No quería ofenderos, pero me gustan mucho los instrumentos Lo que pasa que se me da un poco como el culo También hay que decir que estos instrumentos son juguetes No son reales, o sea, esto tiene aquí el precio Y todo, ¿sabes? Es que esto mira como suena Es una mierda Pero lo importante de esta vida es tocarlo todo Menos los huevos Así que... Hoy estamos aquí para hacer una nueva locura Una cosa irreal para un humano Que no esté cuerdo de la cabeza Así que vamos a ir a por un bote de mayonesa Y vamos a ver si soy capaz de comerme un bote de mayonesa a cucharadas Y ver también en cuánto tiempo soy capaz de hacerlo Dicho dicho, vamos a ir a por lo que hace falta para este reto Preparamos toda la mesa Y disfrutemos de esta maldita locura Que como siempre digo, yo me preparo para estos retos No lo intentéis nunca en casa Vosotros podéis intentar un 1% de cada reto Y si lo multiplicáis por 50.000 Sabréis lo que he sentido en ese reto Así que 3, 2, 1 Vamos al lío Señoras y señores Niños y niñas Animales y extraterrestres Tranquilo todo el mundo en casa Que ha vuelto Letyshop para alegrarnos el día Para toda aquella persona que todavía no conozca a un Letyshop Es un servicio de cashback El cual por cada compra que tú hagas Te llevas una comisión de lo que hayas comprado Y también para aquella persona que se pregunte ¿Por qué te devuelven un dinero al comprar? Es básicamente porque Letyshop trabaja con cientos de tiendas Y por traer público a ella Se lleva una comisión que reparte luego contigo Por eso gracias a eso existe el cashback con Letyshop Por lo tanto por cada compra que hagas activando Sobre todo Letyshop Con un solo clic Que tarda menos de un segundo Lo que tardas en hacer así en el ratón O también en tu móvil Porque también se puede instalar ahí Ahora más que nunca Con el Black Friday Que hay ofertas de hasta 70% Tenéis que tener activado el cashback Con Letyshop instalado Ya sea en móvil u ordenador Porque vais a poder obtener hasta un 30% de cashback En cientos de páginas como Aliexpress PC Componentes Escorte Inglés Telepizza O por ejemplo en MyProtein Con aparte mi código Tenéis un descuento Por ejemplo yo ayer hice mi pedido mensual de MyProtein Con mi código Y aparte activé el cashback En un solo clic Que a la larga al final como estáis viendo Voy a hacer un pedido totalmente gratis Porque ese dinero lo puedes ingresar a tu cuenta O a Paypal Y la cosa no queda ahí Como ya os dije Si no lo recordáis O alguien no lo ha visto Letyshop quiere arreglar este año Y que termine de la mejor forma Y está sorteando un maldito coche Tío, está sorteando un coche Yo no pensaba que eso era posible Hasta que Letyshop me lo dijo Y los pasos Los tenéis en la descripción Son muy simples Lo único que tienes que registrarte Compartir el sorteo en tus redes sociales Y utilizar Letyshop Aunque sea un euro al día Tú compras un euro al día Con Letyshop Y ya estás participando cada día Por eso te recomiendo Ahora utilizar Letyshop En Black Friday Y hacer todas las compras Que necesitas Cada día Para poder participar Todos los días en el coche Cuanto mayor participación Más posibilidad de llevarte Un coche Un Seat León FR híbrido Dicho lo dicho Abajo está toda la información El link de descarga Importante Y cómo participar en el sorteo del coche Y espero que muchos de vosotros Utilicéis este servicio Porque la verdad Que vale mucho la pena Muchas gracias Letyshop Por particular este vídeo Y ahora Ya sabéis lo que toca Y es comer Ya estamos aquí En la mesa de los retos de comida Como he dicho antes Hoy vamos a hacer Una nueva locura en el canal Una cosa ilógica Que espero que no intentéis en casa Porque para eso estoy yo Yo siempre me he criado de pequeño Comiendo pollo asado Todos los domingos Lo malo que el pollo asado Lo mejor que le viene Es la mayonesa Es una cosa que cuando viví en España Se hace mucho No sé si vosotros lo hacéis en casa Pero yo todos los domingos Era o paella o pollo asado Y el pollo asado Como he dicho antes Se combina muy bien Con la mayonesa ¿Qué pasa? Que un poquito así Vale Un par de cucharadas Pues bueno Por un día no pasa nada Pero eso de aquí Comerte un bote entero A cucharadas La verdad que es algo Que no es saludable Pero por eso Quiero ver cuánto soy capaz De tardar en comerme Un bote entero A cucharadas En este bote Tenemos más de 800 gramos De mayonesa Y por cada 100 gramos Son 363 calorías Y un kilo Son más de 3500 calorías Este alimento No tiene nada bueno Porque en sí es Agua Aceite de ejilasol Vinagre de vino Huevo Azúcar Sal Yema de huevo Que para un día Pues bueno Un poquito no pasa nada Pero comerlo todos los días La verdad que no te va a aportar nada Incluso esta O la light Porque luego la light lo que hace es bajarle un poquito el aceite Y al final En la misma basura No abuséis de estas cosas Porque no os aportan nada nutricionalmente Lo suyo es buscar algo derivado Que si os aporte algo bueno Pero para ello Vamos a ver Cómo afecta en el ser humano Al comerse tanta cantidad de mayonesa Tengo aquí Mi tiempo Para ver cuánto puedo hacer Tengo aquí Una cuchara Para poder comérmela Y aquí pondré un poco de agua Para poder tragarla Por si en algún momento Se me hace espeso Porque realmente no sé Qué se siente Al meterse una cucharada De mayonesa en la boca Dicho todo esto Vamos a abrirla Vamos a ver qué hay en su interior Que será blanco Lo más seguro Ahí está Mirad Hacía años Que no olí Hostia Me ha venido un déjà vu De eso Apoya asado Porque como he dicho antes No como mayonesa Desde que tenía 14 años Tío Hostia tío Me acabo de bloquear Un recuerdo Tío Buah Bueno aquí está mi reto Va a ser una cosa muy loca Esto se merece un buen like Porque es una Vida locura Pero antes Vamos a hacer la miniatura Porque eso es lo más bonito De un vídeo La miniatura Miniatura hecha Ya está todo listo Aquí veis Como lo he removido un poco Para poder sacar la cuchara Y hacer así Estoy bastante nervioso No sé cómo afectará Esto en mi cuerpo Pero lo que estoy seguro Es que Me está llamando Perdón Que me estaba llamando El hombre de los likes Que hace mucho tiempo Que no pido likes Dicho lo dicho Bote, agua, tiempo Y un señor O una alienígena No sé lo que soy todavía Que va a intentar comerse esto En el menor tiempo posible Así que vamos a hacer Nuestro ritual Para conseguir la fuerza Que necesito en cada reto Porque si no hago eso No puedo terminar un reto Me he enfrentado A innumerables retos De comida Pero hoy Estoy aquí Delante de este bote De mayonesa De más de 800 gramos Para poder comérmelo En el menor tiempo posible A cucharadas Como suena Así que Vamos a darle caña Y yo empezaba Mañana la dieta Vamos allá En 3, 2, 1 Dios santo Qué maldita locura No sé si va a quemarme Todo tú Tiempo ¡Oh, tía! Empalaba muchísimo, ¿eh? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía, tú! ¡Oh, tía, tú! ¡Oh, tía, tú! Vale, dos minutos, pero esto, como todo el mundo sabe, hay que rebañarlo bien. Y me he traído aquí la herramienta para poder rebañarlo, no os preocupéis. Por si alguien dice, si no lo has rebañado bien, no te preocupes. Esto como buen español, ahí va, se coge el pan y se hace así. Así. Hay que dejarle una miga, porque para esto tiene que estar como los chorros de oro, niño, mira. Así, mira, mira, mira. A ver, que queda un poco por aquí. Mira, blanquísimo, lo que pasa es que me queda con un poquito de hambre, no os preocupéis. Que meta ahí otro bote. ¡Ostias! Con pan todo entre, mira. Mira, niña, mira. Mira, bocadilla de maigreza. No os pasa a vosotros cuando se va la comida por otro camino y te duele mucho la espalda. Venga, al menos de 10 minutos. Vamos. Ahí está. Voy a poner un poquito de agua higiénico. 9 minutos y 44 segundos en comerme dos botes de mayonesa de 800 gramos, más o menos. Un segundito. Que aquí falta un poco. Un momento. ¿Cómo puede ser tan buena la mayonesa con pan? Es algo súper simple, ¿sabéis? Bueno, dos botes de mayonesa en menos de 10 minutos y casi una barra de pan. Aunque yo por mí, sinceramente, os lo juro por lo que queráis, que podría seguir rebañando. Porque es que me gusta mucho el pan. Lo siento. Tú me pones pan en un reto y no en un reto para mí. Es un disfrute. He intentado comérmela en el menor tiempo posible, pero tengo que decir que comer la cucharada solo da muchísimo asco. No lo intentéis o si queréis intentarlo os vais a flipar. Si hay alguien en este mundo que esté loco como yo y se prepare físicamente para estos retos y quiere intentarlo, le animo a que intente un bote. Que no intente dos porque es una locura. Pero bueno, tampoco soy dueño de los actos de nadie. Yo digo las debidas precauciones y la gente, si lo quiere hacer, pues allá he ido. Muchas gracias por ver el vídeo. Otra locura más con el tito stick. Otro reto más para el canal. Del 1 al 10 podría decir que ese reto ha sido un 7,5 de sufrimiento. A cucharadas da muchísimo asco. Si no fuera por el pan, dale like si te gusta el pan, como a mí. Muchas gracias por ver el vídeo. Un abrazo. Seguidme en Instagram para saber mi día a día ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.